Bienvenidos a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es 17 de marzo, un miércoles, en el que la noticia es que las personas hospitalizadas por COVID-19 en Castilla-La Mancha bajan a las 200. Una de ellas está en el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares. Y en nuestro pueblo les hablaremos de la nueva exposición que fue inaugurada en la tarde de ayer y de otros asuntos que adelantamos ya en titulares. El Ayuntamiento convoca las jornadas de sensibilización para informar del proyecto de implantación SICTED. La sala polivalente Casa Malpica acogerá este acto el próximo 23 de marzo. Una exposición repasa los mitos y leyendas de la tradición oral castellano manchega. La Universidad Popular acoge esta muestra que estará instalada en su patio de columnas hasta el 26 de marzo. El escenógrafo Rafael Garrigós pregona la Semana Santa 2021 este sábado a las 8 y media de la tarde en la Iglesia de la Asunción. El Colegio Concertado Don Cristóbal cierra sus jornadas STEAM con la actividad Paseo por la Historia. El alumnado de cuarto de primaria ha participado en este proyecto investigando sobre hechos y personajes históricos. Esther Martín Buro confiesa en zona mixta que el Opticalia Balomano Manzanares va por todas en la liga. La Leona será una de las protagonistas del programa de esta noche. Se retoman las jornadas de sensibilización del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino, SICTED, que el Ayuntamiento ya tenía programadas el pasado año y que se vieron pospuestas por la pandemia. El objetivo que persigue la implantación de este sistema de calidad es que Manzanares en su conjunto sea un destino turístico de referencia. La concejala del área, Gema de la Fuente, ha invitado a los negocios locales a adherirse a este proyecto. Situar a Manzanares como destino turístico de calidad y referencia es uno de los propósitos que pretende lograr la Concejalía de Turismo y Pequeño Comercio a través del proyecto de implantación del Sistema Integral de Calidad Turística. Es por ello que el Ayuntamiento ha programado una jornada de sensibilización dirigida a todos los negocios y establecimientos locales para informar al tejido empresarial de Manzanares de las ventajas que este proyecto puede reportar al municipio. Un acto que ya estaba previsto para el pasado año pero que tuvo que verse suspendido por la pandemia. Como digo, retomamos estas jornadas de sensibilización y difusión para empresas y establecimientos que estén dentro del catálogo de profesiones y servicios que nos marca este sistema de calidad, bien por los servicios que prestan a los turistas o bien por la ubicación en nuestra localidad. El objetivo que perseguimos con la implantación de este sistema de calidad es que Manzanares en su conjunto sea un destino de calidad y que sea un destino de calidad de referencia. Que el turista cuando nos visite tenga esa calidad en todas las etapas de su ciclo de consumo, por ejemplo, desde que se hospeda, cuando toma un café, cuando compra un souvenir o bien cuando participa en una de nuestras visitas guiadas. Con estas jornadas el Ayuntamiento pretende que las empresas y establecimientos locales conozcan las ventajas que les puede reportar adherirse a esta iniciativa y las acciones que se van a llevar a cabo en el destino. Para ello el área de turismo invita a estos negocios a participar el próximo 23 de marzo en las dos sesiones que se van a celebrar de 11 a 12 horas y de 4 a 5 de la tarde en la sala polivalente Casa Malpica. Con estas jornadas lo que queremos es que estas empresas y estos establecimientos conozcan muy bien que es este sistema de calidad turística, también queremos que conozcan los beneficios y las ventajas que les va a suponer adherirse a este proyecto y, por ende, las ventajas que les va a suponer al municipio que estén dentro de este proyecto y que nosotros mismos, que Manzanares, sea un destino de calidad global, integral y que eso repercuta en la calidad de los visitantes que vengan a Manzanares. El proyecto de implantación del Sistema Integral de Calidad Turística se ponía en marcha en diciembre del año 2019, cuando la Oficina de Turismo de Manzanares fue distinguida como empresa SICTED, un diploma con el que la Secretaría de Estado de Turismo y la Federación de Municipios y Provincias reconocían el compromiso del Ayuntamiento de Manzanares para la mejora continua de la calidad turística española y su esfuerzo para la implantación del SICTED. La vida cultural de Manzanares va recuperándose progresivamente. Una muestra más es la exposición Mitología y Superstición en la Mancha. Inaugurada en la tarde del martes, se puede visitar en la Universidad Popular hasta el 26 de marzo. Impulsada por la Diputación de Ciudad Real, la exposición Mitología y Superstición en la Mancha ha pasado ya por diversas localidades de la provincia. Llega ahora a Manzanares, más concretamente al patio de columnas de la Universidad Popular, donde ha quedado instalada hasta el viernes 26 de marzo. Los fotógrafos Marcel Félix de San Andrés y Araceli Monestillo son los responsables de esta muestra que parte de su libro homónimo, que ha sido resumido en 35 paneles cargados de ilustraciones y textos relativos a creencias y costumbres ancestrales de nuestra región que se han ido transmitiendo de generación en generación. A través de la exposición estamos hablando de siglos de historia, siglos de costumbres, siglos de mitos, de leyendas antiguas que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos, pues alrededor de la mesa camilla. Entonces, eso yo creo que es importante transmitirlo porque es nuestra vida. El hombre del saco, animales mitológicos como el bute, el ratoncito Pérez, duendes, el hombre lobo o los cocos masculinos y femeninos son algunos de los mitos y leyendas que se recogen en esta exposición. ¿Quién no conoce nuestro pueblo? La encantada de la noche de San Juan, en el torreón de Monatalat, los túneles subterráneos que hay desde el castillo hasta la Virgen del Espino, por ejemplo, la casa del duende, que también se habla muchas veces en nuestras tradiciones. Tenemos de todo, tenemos desde el ratoncito Pérez que traía el regalo, pues eso, hasta los ogros, el hombre del saco, el hombre lobo, pero bueno, lo más cercano, digamos, a Manzanares pudiera ser la dama blanca. El pregón de la Semana Santa 2021 de Manzanares será este sábado, a las ocho y media de la tarde, en la Iglesia Parroquial de la Asunción. Será presencial, con aforo limitado y respetando las medidas sanitarias y de distanciamiento interpersonal. El escenógrafo Rafael Garrigó será el pregonero con un mensaje de luz y esperanza. La evolución de la pandemia por COVID ha permitido finalmente que el pregón de la Semana Santa 2021 de Manzanares pueda realizarse de forma presencial. La Asociación de Cofradías, organizadora del acto, anuncia que adoptará todas las medidas preventivas son recomendadas por las autoridades sanitarias, como el distanciamiento entre los asistentes, toma de temperatura y uso obligatorio de gel hidroalcólico a la entrada del Templo Parroquial de la Asunción, donde se desarrollará el pregón. Correrá a cargo del escenógrafo y figurinista teatral Rafael Garrigós, natural de herencia y que está muy ligado a la Semana Santa de Manzanares a través de varias hermandades. Es una maravilla volver a Manzanares, es muy emocionante, sobre todo en estos momentos. Tengo un apego muy especial, una vinculación muy fuerte con amigos que son prácticamente hermanos, no solo espirituales, sino hermanos de vida. Garrigós estuvo recientemente en Manzanares para presentar el cartel anunciador de la Semana Santa de este año, que también ha sido diseñado por él junto a Cuadra Tumbidit y que está protagonizado por la imagen de Cristo resucitado como mensaje de luz y esperanza, tal y como anuncia que será su pregón en un año como el pasado, tan distinto a lo habitual en estas fechas. Todos pensamos lo mismo, aunque es tan distinta a cómo la sentimos y cómo la conocemos, eso creo que nos reafirma en todo lo que es importante, de verdad, sobre todo en este momento tan adverso, en su energía esperanzadora. Para el pregonero, la Semana Santa y todo lo que representa es un patrimonio transversal que llega tanto a creyentes como no creyentes. Su mensaje tendrá lugar en un acto en el que la Asociación de Cofradías de Manzanares reconocerá como cofrade distinguida a título póstumo a Ángela Márquez Romero, de la Hermandad del Santo Entierro y María Santísima de la Soledad. El acto del sábado concluirá con un recital del trío de capilla de la orquesta Luigi Bocherini. Y cambiamos de asunto porque la clase de cuarto de primaria del Colegio Don Cristóbal de Manzanares ha realizado unas jornadas Steam tituladas Paseo por la Historia. El alumnado ha recabado información y expuesto en el aula los hechos o personajes históricos que han encontrado más relevantes tras el trabajo previo de investigación. Otro de los proyectos que han desarrollado es un videojuego en el que los estudiantes son los protagonistas. Formación en competencias Steam Plus es un proyecto de la Junta de Comunidades que busca ofrecer al alumnado una escuela que desarrolle habilidades para afrontar con éxito su futuro. Se trata de fomentar un cambio metodológico a través del aprendizaje basado en la experimentación y la manipulación, así como una perspectiva de género que elimine los estereotipos que existen socialmente sobre trabajos de hombres y mujeres. Gracias a este proyecto, el alumnado de cuarto de primaria del Colegio Concertado Don Cristóbal ha desarrollado las jornadas Paseo por la Historia, en las que han tenido oportunidad de recabar información y exponer en clase lo aprendido en sus investigaciones. Así, los compañeros pudieron conocer a personajes como Alejandro Magno, el CID, o inventores y científicos como Edison y Einstein, entre otros. Junto a esto, se trataron etapas de la prehistoria como el Paleolítico, la Edad Antigua o la Edad Media. Este dibujo representa un poco cómo era más o menos la vida de la prehistoria. Aquí está un señor pintando con la sangre de los animales. Aquí hay dos mujeres recogiendo los frutos de los árboles. La ropa de la prehistoria la fabricaban con las pieles de los animales y las armas las hacían con roca, metales, etc. La Edad Media empieza en el siglo V y acaba en el siglo XV. La Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y finaliza en el siglo XV, en 1492, con el descubrimiento de América. Luego están las ciudades importantes, Corredo y Granada, las grandes construcciones, la Catedral y el Castillo. Y luego está uno de los inventos, la Empeña. Un trabajo que servía de base para desarrollar otro proyecto Steam en el que la robótica era el nexo de unión y que trataba las edades de la historia mediante un videojuego en el que ellos son los protagonistas. Desde el centro valoran muy positivamente esta actividad. Ha sido un trabajo muy satisfactorio, donde han podido aprender de forma activa y creativa gracias a esta metodología en la que aprenden haciendo. Además del alumnado, en estas jornadas han participado dos profesoras, Ángela Fernández Arroyo, tutora de cuarto y docente experta en Steam y María Luisa del Río, especialista en Ciencias Sociales y coordinadora Steam. El Colegio Don Cristóbal lleva dos años inmerso en este tipo de enseñanza basada en competencias Steam que está cosechando un buen rendimiento académico en todos los alumnos. Steam combina ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte, además de desarrollar otras competencias como la del trabajo autónomo y la asunción de responsabilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a nivel regional, la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha asegurado hoy que los buenos datos en materia sanitaria en Castilla-La Mancha son una buena señal y ha destacado la responsabilidad ciudadana en la lucha contra el virus. El objetivo del Gobierno regional es mantener estos niveles también después de Semana Santa. Hoy contamos en Castilla-La Mancha con una incidencia acumulada a 14 días de 72 casos por 100.000 habitantes y a 7 días de 30 casos por 100.000 habitantes. Hoy tenemos en Castilla-La Mancha a 200 personas hospitalizadas, 128 en cama convencional y 59 en UCI. A finales de enero teníamos a 2.000 personas hospitalizadas y una incidencia acumulada que alcanzaba prácticamente los 1.400 casos por 100.000 habitantes. Estos datos son una buena señal. Son señal de que las medidas sanitarias más la responsabilidad ciudadana son una ecuación muy potente contra el virus y nuestro objetivo es mantenernos en estos niveles también después de Semana Santa. Por otro lado, Blanca Fernández se ha referido a la apuesta por el turismo que hace nuestra región para cuando la situación sanitaria permita volver a viajar con normalidad. El Consejo de Gobierno autorizó ayer una inversión de 5,8 millones de euros para la promoción de Castilla-La Mancha como destino turístico en los próximos dos años. Que ayer también el Consejo de Gobierno autorizó una inversión de 5,8 millones de euros para la promoción de Castilla-La Mancha como destino turístico en los próximos dos años y que se iniciará, lógicamente, cuando desaparezcan las limitaciones de movilidad. El objetivo de esta inversión es darle difusión y visibilidad a nuestro atractivo turístico fuera de nuestras fronteras geográficas y también fuera de nuestras fronteras nacionales. La potenciación de los recursos turísticos de los que disponemos en Castilla-La Mancha que son muy heterogéneos, muy variados y de una inmensa riqueza así como promocionar las marcas y productos turísticos de distinta naturaleza. La competición territorial en la categoría juvenil femenina de balonmano ha llegado al Ecuador y los dos clubes de Manzanares se han clasificado para luchar por el título. Las que mejor posicionadas están son las Leonas de Lopticalia Balonmano-Manzanares que se han conjurado para ser campeonas. Así lo desvela una de las jugadoras más destacadas de su plantilla, Ester Martín Buro, que estará esta noche en zona mixta. El Opticalia Balonmano-Manzanares ha cuajado una excelente primera fase de la temporada cosechando seis victorias, un empate y una derrota. Estos números le han permitido acceder al grupo que luchará desde este fin de semana por el título junto con el Solis Balonmano-Pozuelo de Calatrava y el Miguel Bellido Handball femenino. Allí se enfrentará a los otros tres equipos clasificados del otro grupo Balonmano-Herencia, Día Balonmano-Villafranca y Deportivo-Retamar. Y aunque las Leonas parten desde la tercera posición con tres puntos de desventaja respecto de las herencianas y uno respecto de las pozoleñas, en el vestuario azulón confían en poder revertir la situación para acabar proclamándose campeonas de liga. Queda ahí la cosilla de que podíamos haber conseguido esos dos puntos, pero nada, a ver si Pozuelo pierde algún partido y hay posibilidades de aún quedar primeras. Hay que dar primeras. Sí o sí, ¿no? Sí, sí. La máxima goleadora del Opticalia Balonmano-Manzanares estará en zona mixta esta noche para analizar el primer tramo de la temporada y explicar cómo afronta a su equipo la fase decisiva de una competición tan extraña debido a la situación sanitaria que se vive actualmente en todo el mundo. Los entrenamientos ya no son los mismos que antes. La gente a veces falta por confinamientos y cosas de ahora. Y nada, la liga pues con mascarilla y todo eso ya te agobias más, te cansa muchísimo más y te falta muchísimo el aire y todo. Es difícil, pero no sé, se puede. Además de repasar la actualidad más inmediata, la Leona recordará algunos momentos especiales de su carrera deportiva, como el segundo puesto que consiguió el equipo infantil de la Escuela Deportiva del Ayuntamiento de Manzanares en el Campeonato de España disputado en junio de 2018 en nuestra localidad. Uno de los mejores momentos fue así de las primeras veces, o sea, la primera vez que me pasó algo así tan, de llegar a ser segundas de España, que no me lo creía ni yo, donde habíamos llegado todo el equipo y no sé, súper bien. Esther Martín Burro también contestará a las preguntas formuladas por la audiencia y descubrirá algunas curiosidades, como por qué viste el 21 con las leonas o cómo está siendo su experiencia en el balonmano playa, donde ya ha sido convocada por las guerreras de arena juveniles. Muchísimas ganas de todas esas concentraciones, ahí te lo pasas genial, aprendes un montón en esos deportes. La farmacia de guardia este miércoles es la de Miguel Ignacio Sánchez Valdivia en la calle Trafalgar, número 12. Mañana, a partir de las 9 y media de la mañana, la farmacia de guardia será la de Consolación Duque Castañeda en la calle Carrilejos, número 40. Y con la información de la farmacia de guardia, llegamos al final de estos servicios informativos. Antes de la despedida, repasamos como siempre nuevamente las noticias más destacadas del día en titulares. El Ayuntamiento convoca las jornadas de sensibilización para informar del proyecto de implantación SICTED. La sala polivalente Casa Malpica acogerá este acto el próximo 23 de marzo. Una exposición repasa los mitos y leyendas de la tradición oral castellano manchega. La Universidad Popular acoge esta muestra que estará instalada en su patio de columnas hasta el 26 de marzo. El escenógrafo Rafael Garrigós pregona la Semana Santa 2021 este sábado a las 8 y media de la tarde en la Iglesia de la Asunción. El Colegio Concertado Don Cristóbal cierra sus jornadas Steam con la actividad Paseo por la Historia. El alumnado de cuarto de primaria ha participado en este proyecto investigando sobre hechos y personajes históricos. Esther Martín Buro confiesa en zona mixta que el Opticalia Balonmano Manzanares va por todas en la Liga. La Leona será una de las protagonistas del programa de esta noche. Y así terminamos estos servicios informativos de este miércoles 17 de marzo de 2021. Les recordamos, eso sí, que esta noche tienen una cita con el deporte en zona mixta. Será a partir de las 9 de la noche. Nosotros volvemos mañana con más información de Manzanares. Un saludo y que pasen una feliz jornada.